¡Hey! Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Jetro, el VicioGamer, arroba el VicioGamer88 en Twitter, también en Instagram, y estamos aquí en un episodio de Titanfall. Ajá, estamos jugando la beta, y miren que me acompaña aquí, ajá, el tío Mac, el tío Mac, eh, Alex. ¡Saludos! ¿Qué más, Alex? ¿Cómo estás, mi pana? ¿Cómo estamos, Jetro? Fino, gracias. Curva, ya, listos y preparados, ¿no? Para probar la... Lo que es la... La beta de Titanfall 2, este título de Rebound, y para dar nuestras impresiones un poco, ¿no? Si quieres vamos a ir arrancando, a ver, para que la gente más o menos vea cómo es el título. Bueno, yo no soy un pro jugando ese título, y eso que lo tenía en el Xbox, pero de verdad, a mí me ha gustado bastante el 1, que me ha gustado en Xbox One. Sí, era un multijugador, era como una mezcla, ¿no, Alex? También era parecido a Call of Duty. Tenía un parecido con Call of Duty, pero agregaba lo que son los robots también, y eso era algo que era interesantísimo. Ya, ok, estoy medio manco aquí. También tiene una función de cable, como ven aquí, que es muy interesante, esa función me gustaba muchísimo. Ya me mataron por estar hablando... Me mataron por estar hablando paja, pero... Estoy arrancando por aquí escondido, todavía no me he conseguido el primero. De verdad que el juego tiene algo muy parecido a lo que es Call of Duty, ¿verdad? Sí, sí. Porque yo siempre he dicho, bueno, el Titanfall fue primero. Fue primero... Ah, claro, tiene algunas mecánicas... Más gente y todo. Sí, tiene algunas mecánicas que son parecidas a... Ah, Alex, allá hay uno. Ah, qué manco, jugador ya. No, el internet es Venezuela, bueno, super imaginal, la distancia es que es la jugada. Disparale, marico. Tiene un sniper, ¿verdad? Listo, listo. Está listo, está listo. Ahí va el botellón. El internet es basura. Sí, aquí estamos sufriendo, pero bueno. Aquí nos da disparando. Una cosa interesante también que tiene Titanfall es lo de los titanes. Llega un titán, llegó un titán y quedó perdiendo nosotros. Este es amigo de nosotros. ¿De quién es? De nosotros, de nosotros. Es convive, ¿vale? Sí, es un convive ahí que... No, esto sí... Eso sí es algo que me parece súper entretenido en este juego. E interesantísimo lo de los titanes. Si tú reúnes ciertas cualidades jugando, puedes acceder a unos robots. Uno detrás de ti, uno detrás de ti. ¡Oh! Ahí va, yo, yo, yo. Tranquilo que le di lo suyo. Está bien, vengaste mi muerto, aunque sea ahí. Sí, sí, algo interesantísimo que tenía este Titanfall era eso, era que uno podía acceder a unos robots y de cierta manera... De cierta manera, tener esa ventaja de como tener ese robot que te da mucha rapidez, poder de fuego, te da como habilidades, ¿no? Sí, el robot es genial. Sí, sí, genial. Entonces, esa mezcla como de Mecha, juego de Mecha con multijugador masivo en línea y Philperson Shooter. ¿Sabes qué? Yo juego Alex. Mira, aquí el juego es rápido. Eso sí, el juego me parece más rápido que los otros juegos de Shooter. Juego bastante movimiento. Mira, hay un Mecha, Alex, por aquí que... Y no es de nosotros, vamos a usar el arma anti-Titán. Sí. Hay un arma para combatirlo. Ey, 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 coño, coño, un chal... Toma. Pero, a ver si me mató. Lo que pasa es que a veces se ponen los Titanes auto-Titán y entonces... Sí, sí. Aquí lo estoy viendo. Despidando en la madre al Titan. Si usan, ajá, si usan el botón en PlayStation, si usan el... El L1, pueden usar el gancho. Ajá, y ustedes aquí, deje dejo disparándole. Ajá, listo. Ok, listo. Uh. Ya puedo ir a mandar a llamar a mi Titan. Ya va. Y creo que lo voy a dar en la madre a este, sí. Coño, me mataron. En miión solamente está el 40%. No, ya yo lo pude. Yo lo pude ir a mandar a llamar a mi Titan. Agárralo, agárralo. No, colócalo en Auto-Titán. Ya, te voy para allá. Mira, sí, ya lo agarraste, ¿no? Alguien lo agarró, alguien lo agarró. No, no, alguien lo agarró. Ah, no, está en auto, está en auto. Vuelta, este es el mío. A ver, el de tu Titan también, porque este lo va a eliminar rápido en Auto-Titán. Ya, 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 estoy dentro. Ya, 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 abajo, asistencia. Le pude tu asistencia contigo. ¿Y ese de qué? No sé, hay un pan ahí, está el mío. Si quieres, si quieres, súbete, usa el gancho. Sí, pero el gancho no funciona. Ah, no tienes gancho. No tengo gancho, güey. Coño, marico. No tengo gancho por el armamento que tengo. Que caga. Para algo se va a cambiar el armamento, a ver qué tal. ¿Viste quién es? Ah, es que tengo este. Vete, en vez del gancho me dieron como un soldado que me protege. Sí, es un soldado. Ya, 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 vamos. Mira, mosca, mosca, disparale. Mira, no, le dimos en la madre a No Mercy. Sí, más luego ese. Ay, quién se hizo no ver si me tenía las bolas de catarraya. Acompañan, junto, bueno, con su compañero allí y ayudan. Vamos. De hecho, estoy... Vamos a agarar tal láser ese que le están dando hasta la madre. Antes de que lo terminan de terminar. Sí, jajaja. Este no tiene metralladora, que joder. Coño, no le pude dar. Ah, lo mataste tú. Listo. Vamos a agarar la madre ahí. Toma. ¿Cómo que se dio cuenta? Este piloto, ¿lo viste? Sí, sí. Voy, voy. Ya. Perimilador. Está muerto, está muerto. Mira, acá hay otro, acá hay otro. Ah, lo puede ser. Vale, dale, ya. Van a lanzar otro titán, monstruo. Maricu, ya, ya. Esto sale de ahí, vamos a volar. Coño, morí. Coño, nos mataron. El no mercy, no mercy porque nos rodeó. Jajaja. Jajaja. Si quieres, montate en el titán y eliminamos a todos los pilotos enemigos que quedan, que es lo que falta. Mira, mira, queda todavía un no mercy, nos vamos a acabar con un no mercy. Dale, vamos. Estoy detrás de ti corriendo. Vente, pues, montate. Yo no tengo gancho para montarme. Ah, ¿cómo te montas? No, no hace falta el gancho para montarme esto. ¿Ya te montaste? Sí, sí, sí. Ah, vamos, vamos a ver. Falta. No veo. O como es un motor a la nave. Nada, nada. Coño, dale, dale. ¿Le estás dando? Está listo, está listo. No veo vida. Pobre sapo. A la tercera vale, vencí. Esta es la tercera. No, vale, mentira. Lo hemos hecho como cinco veces. Y nos está fastidiando la grabación del video. Pero ahora sí, ahora sí. Vamos a ver. Detalles técnicos de la beta. Ahora sí, ahí estamos. Vamos. La típica entrada después de cada partida. Este creo que es Alex. Vamos. Y vamos. Estas caídas son épicas. Llegamos. Bueno, son épicas como todas nuestras partidas. Mira ya. Puerto. ¿Dónde estás, Alex? Ah, aquí está. Vamos, pues. Aquí estamos, aquí. Aquí tengo. Ahora sí tengo. Mira. Señores, instalen en la mira. Alarma. Es muy importante porque jugar sin mira. Para ahí, para ti. Sí. Un desastre. Sí, es que son este tipo de juegos muy parecidos a los Call of Duty que hay que estar siempre apuntando. Una de las recomendaciones también es que activen, por favor, lo que es la retícula automática. Perdón, no, 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 este, el sprint, el sprint automático. Ok, ajá. Es muchísimo más cómodo, coño. Huevón de mierda. Reinaldo, cabeza de huevo. Coño, nos eliminó a los dos. Ya los dos huevos. Teníamos a hablar a los pájaros más tranquilos. Huevón todo atorado siempre. No nos esperábamos que nos iba a salir ese bet. A ver. Ah, aquí está, aquí está. Ah, no, nos mató un Fonguido. Nos mató un... Fue un que se llama Reinaldo y pagó un tal Dylan. No, ahí no sé. A ver. Hay que capturar los puntos, pero hay que ver... Vamos a ir a... Vamos a ir a... Ah, y tú tuvieras de carrera. Perdón. Esto es como Demolition en Call of Duty. Así es que se llama. Lo que pasa es que entre tantos nombres a uno se le olvida. A ver, aquí está. Me disparó un de abajo, de abajo. Me disparó alguien. No vale, que estoy ahí. Ahí está, ahí está. Ah, pero el titán de él está en un tomate. Sí, sí, sí. Lo por el toque, el titán está en un tomate. Toma. Me estoy cayendo plomo con el titán de él, pero... Te ha ganado demasiado. Tenemos que... Mira, Alex. Tenemos que llegar a la nave. Vamos a ver... Vamos a ver si lo podemos lograr. En 30 segundos. Mira, mira, mosca, mosca. Marico, nos vinieron a buscar, weón. Cuidado. Par de titán, weón. Vamos a ver. Escóndete, weón. Escóndete hasta que llegue a la nave y nos podamos montar. Llega en 13 segundos. Marico, lo escucho curva de cerca. Qué cagado. Marico, yo voy, yo voy. Titán, weón. ¿Cómo nos vayamos? ¿Cómo está el titán, weón? Ay, qué onda, weón. El Repeseli está esperando. Marico, están en unos titanes, weón. Mirad, me voy, weón. No, marico. Un trindaldo no me dejó ir. Y quedarme aquí. Y quedarme aquí. Un trindaldo no me dejó ir, weón. Ahí, ya está. Ya estoy dentro. Aleluya. Ahora sí, señores. Vamos. Este es el típico deathmatch. No hay titanes. Vamos a enseñarle un rato, a ver. Y hay que poner bastante sus habilidades de piloto. Vamos a matar a todos. Ahí es un gamer. Ah, ok. Ok, Alex, vamos. Sí, es un típico deathmatch sin somnitón. Y no hay nada de nuevo. Oye, llegamos recién no plomo. Me sentí casi que empezáramos. Y aquí me escaneó. Te llamaste el primero ya. Pero me salvé, chiripa. No sé cómo estoy vivo. Me rompé. Me lancé. Me lancé como una doble kit. Pero después me mataron. Pero creo que este es uno de los modos que la gente va a jugar mucho. Y no sé. Siento que el juego es brutal. Eso sí, es brutal este modo también. Pero el juego también pierde un poquito su identidad. Se convierte en un juego. Uff, me mató. No, me mató. Me da resistencia hasta el 17. Me dio problema. A mí me mató Lara Croft. Sí, es la protagonista de Tomb Raider. Está aquí en la partida. No sabía que le gustaba Titanfall. Pero bueno, se puede meter en un problema con Square Enix. Y es nivel 10 Lara Croft. Así que cuidado. Muere Lara Croft. Muere. No joda. Al fin. Fíjense que los particip... Creo que los jugadores más heavy del otro equipo tienen que ser Lara Croft y Resistance 7-7. Que es familia de Vegeta 7-7-7. Bueno chicos, como pudieron ver, en líneas generales el juego está muy bien. Tiene cierto... Es que es algo raro porque Call of Duty y este juego se parecen muchísimo. Guardan una relación de paso de sus creadores, que son los chicos de Respawn Entertainment. Entonces, sí hay cierto parecido. Call of Duty también heredó muchas... El Black Ops 3 heredó muchas cosas del primer Titanfall. Y bueno, ya en esta segunda entrega... Y de toda la jugabilidad. La jugabilidad, sí. Se pueden ver cosas muy muy interesantes en esta beta. Y yo creo que a la gente... Este juego, yo creo que es la competencia real de Call of Duty. Call of Duty tiene que enfrentarse más a este juego. O se parece más a este juego, que al mismo Battlefield 1. No sé qué opinas tú de eso, Alex. Sí, yo creo que lo que es el Titanfall es muy parecido totalmente al Call of Duty. Tomando en cuenta que el Titanfall fue un juego primero. Salió mucho primero esa modalidad de juego con robots, con los jets que tienen ellos en la espalda para impulsarse. Primero fue en Titanfall y después la sacaron en Call of Duty. Cosa que no sé por qué le hicieron de verdad. Porque pudieron haber mantenido una línea diferente en el Call of Duty. Y ahorita en el Call of Duty nuevo que viene, me parece muy interesante lo que estábamos hablando hace rato. Lo de las batallas espaciales. Sí, sí, sí. Es algo que ningún otro juego lo tiene y bueno, y vamos a ver el Titanfall es el nuevo que nos ofrece. A mí, a mí parece, se parece mucho el primero. La verdad, mantiene bastante la textura del primero. Hicieron un pequeño, pero es algo muy mínimo el gráfico, como lo cambiaron. No me parece que haya tenido un salto gráfico como tal. Yo creo que más este Titanfall lo que marca es el salto a la multiplataforma. O sea, que antes era solamente exclusivo de PC y de Xbox One. Y ahora se puede conseguir en el i360. Y ahora lo podemos, bueno, en realidad saltó a una plataforma nueva que sería la PlayStation. Sí, sí, yo creo que el lanzamiento está previsto para el 28 de octubre, pero va a tener muchísima gente ahí conectada jugándolo también. Él se va a tener que ganar a pulso su público, pero cuidado con este título porque de verdad que es grandioso. Puede competir de tú a tú. Es más, me atrevo a decir que a mí unas partidas de estas me han divertido muchísimo más que las de Call of Duty. Por lo de las mechas, por lo de los robojos, por esa jugabilidad híbrida que tiene entre un juego y su personalidad también. Me gusta el diseño de personajes, me gusta mucho más que el mismo Destiny. Y no sé, me gusta, este juego me gusta. Vamos a ver qué será de él. Yo espero que sean puras cosas buenas y los chicos de Repound son unos genios a la hora de trabajar un elemento multijugador porque es rápido, es frenético, es adictivo. Entonces, bueno, Alex, creo que luego de estas conclusiones, la semana que viene, el otro fin de semana también va a estar luego disponible. Y vamos a ver si podemos estar jugando un poco con los suscriptores. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver si nos unimos, si se quieren unir a nosotros. Y bueno, ahí estaremos en las próximas betas que vengan. También he escuchado por ahí una de Battlefield, me dijiste que salía más o menos en un mes, creo. Sí, Battlefield está cerca. También está la de FIFA 17. Vamos a ver qué puedo subir por allí porque al fin FIFA le hicieron un cambio al motor gráfico. Pero bueno, ya eso es harina de otro costal, luego vamos a hablar sobre eso. Pero espero que se hayan vacilado el video, que la hayan pasado bien y que se animen de verdad a jugar, a darle una oportunidad a Titanfall porque está brutal. La pasamos genial y bueno, es un gran juego de los chicos de Rippound, los verdaderos creadores de esta moda del multijugador moderno con Call of Duty. Bueno, no me queda más que decir. Alex, nos estamos viendo mi pana. Hasta luego, chao.